Dime si estás tan sola como yo Si queda algo entre nosotros, restos de un primer amor Simplemente, me has ofendido verte Simplemente, hace ya tiempo que no sé de ti Que de tu vida dime, simplemente quiero saber Si te acuerdas de mí Has tejido, estás muy guapa Simplemente, te quiero pedir Que no te separe de mí Persiguiendo fantasmas, siempre estoy Buscando algo que no existe De uno a otro voy Ahora que ansiedad, no tienes que infinar No resisto más Si te metes, me has ofendido verte Si te metes, hace ya tiempo que no sé de ti Desde tu vida dime, simplemente quiero pedir Que no te separe de mí Que no te separe de mí Que no te separe de mí